Muy buenas consoleros, consoleras, peceros y peceras, soy Yoluga Regens, bienvenidos a la serie de Mario Tennis Ultra Smash Y si, estamos aquí estrenando la fin en el canal Del cual me ha llegado hoy el juego y nada, pues prácticamente, pues estoy, vamos a empezarlo entre todo, vale, los yugulines y yo Aquí tenemos el mega partido, vale, que esto es que aumentamos con la seta, nos ponemos en grande y repartimos pelotazos El mega peloteo, que es pasarnos la pelota en grande hasta que caiga, por lo visto Doro en serie, que es con los amiibos, vale, jugando ahí plan desafío El técnico convencional, pues es igual que el mega partido, perdón, pero normal Y luego tenemos el juego en línea, que no tiene cooperativo, no tiene cooperativo ni local Ni con amigos, vale, por ejemplo me refiero para jugar entre dos online Porque tú en modo local, jugando cualquier modo de esto, si puedes jugar con un colega, vale Incluso creo que de 4 y todo En fin, pues nada, esto aquí tenemos los logros del juego, que aquí logro y todo, vale Tal cual, Bows estrella Juega 10 partidos normales de tenis convencional, vale Porque claro, quiero desbloquear a Bowsie Y aquí sale el logo de Bowsie, entiendo que con tenis convencional, que es esto de aquí Bueno, nosotros vamos a echar una partida de juego en serie, vale Porque os voy a enseñar también como se juega con el amiibo, antes de nada Yo quiero Yo quiero a Bowsie directamente, que a mi es que más me gusta, como ya sabéis, pero bueno Voy a coger a Bowsie, que nunca he jugado con el hace muchísimos años Creo que de Mario Kart y todo Y voy a poner el amiibo del 30 aniversario de Mario El Mario Pixelado Que no lo tengo guardado en ningunos datos, ya que el juego guarda datos Y no quiero perder mis datos del Smash, vale ¿Esto qué es? Ya está, yo quiero el primer plano siempre, sí Y yo estoy jugando con el Pro Controller Anda, mira, está todo detalle al final y todo, eh Pues guay Globo, pulsa A y B Vale Hostia, ya veis, yo creo que el último que jugué fue en la Wii Encima no recuerdo, que era el de GameCube y todo, eh Hostia Ahí lo lleva Vámonos, eh A tope con la Copé, eh Opa Dale, dale Uff Como que guapo, como hace estar estas puertas al Bows, eh Hostia, se hace puestos gigantesco mi amiibo, eh Y nada Y el amiibo, por lo visto, pues igual que el Smash Va practicando y va poniéndose en grande, sabe Toma Llevo marcado, eh Bravo Yujuu El puto es sequitillo y el Mario es gigantesco, eh El puto amo Mirad, ahí va Ahí lo lleva, ese balote Hostia No vea, ¿no? Quillo Contrónate un poco, Toad Hostia, estamos los dos solo contra Toadito, eh Aquí prácticamente creo que solo funciona el botón A y B, vale Otra vez está puestos gigantesco Toma, champi Hostia, Toadito también Me cago en la puta Esto, que duele los titanes menos yo aquí Me cago en vuestra santa madre, eh Toma, toma Uff 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 Toma Hostia, está la voz en español y todo Vaya No me había enterado yo antes Dos, uno y todo, eh Toma También sirve la X y la Y Pero no sé exactamente para qué ahora mismo Yo pulso botón y ya está, eh Parece que para tirarla con más efecto, ¿no? O qué O igual, prácticamente Yo creo que igual, que ahí es lo mismo Vamos a tope, eh Hostia Uy Hostia, champi Podría salir en la corona, ¿te imaginas? Que puto amo Hostia, ¿qué ha pasado, coño? ¿Qué te ha pasado? Quillo espabila, cambia y todo Joder Hostia, no había tu... Hostia Me quería que iba a salir la pelota porque ya despedía y todo Hostia, con efecto, qué guapo, eh Y ahí, mi amigo bueno, ahí ya No sé si está marcado ya, creo, ¿no? ¿Para qué te ponen grande si ya has perdido, eh? Pues mi amigo es poderoso, es de Mario, eh Todo se ha dicho Uff A mí me encantaba ese Galestal Tenis, eh Vaya vicio que tiene ahí con Eggman Eggman iba todo tajado de vino, eh Tío, de puta y pesero y nos pegábamos, eh Jugándolo en Elkin, eh Y yo ahí a tope Venga, vamos A mí los juegos de tenis convencionales, en fin No me gustan mucho Me gustan más que tengan temáticas De un personal en concreto como Mario o Sonic Si no directamente no lo jugaría, la verdad Pasa igual que los juegos olímpicos A mí los juegos olímpicos de Sony y tal me encantan Pero un juego serio No, me ha dado al cuerpo y a botar Me he contado Pero Juego estilo A Paso en el juego olímpico me encantan Pero el juego serio no De personas reales y todo eso Paso Oye, pues me gustan mucho las bolsas del doblador Está bastante graciosa, vaya Hay que decir que el juego es un poco pobre Muy pobre de modo de juego, vale Pero bueno, yo opino que Que esto es lo de siempre Si Nintendo todo su juego de estos de Mario y tal O Splatoon lo va actualizando Y metiéndole modo, metiéndole cosas y tal Yo creo que esa caracterización Y metiera más cosas y tal En fin, Yugulines Pues yo me despido Esto ha sido todo Y hasta la próxima Disfrutad de esta serie Y ya sabéis, compartidla Dale a like Y dame vuestras opiniones Hasta la próxima, Yugulines Suscríbete Dale a like Compártelo Si también comentas con pasión Te contestaré A la de una A la de dos Y a la de tres